Continuamos con detalles de Expo Activa Nacional 2024, previo a esta postergación de la cual hacíamos referencia anteriormente. Estuvimos dialogando con el encargado de las parcelas demostrativas del sector agrícola. El señor Alejandro González, quien nos dijo en ese momento que estaba todo pronto y las parcelas en excelente estado. La turbonada no afectó esta zona de la Expo Activa, por lo cual allí no hubo daño. Por eso, dialogamos en estos términos con Alejandro González. Tenemos unos cultivos muy buenos, ya que el tiempo nos ha favorecido en esta nueva zafra. Están muy lindas las empresas que están exponiendo distintos materiales de verano. Están muy contentas. Son 7 empresas que están dentro de Expo Activa, que tienen todos los materiales que se plantan en el país y que la gente que visite Expo Activa lo va a ver en su esplendor, ya que están en inmejorable estado en estos momentos. También acompaña el estado de los cultivos a lo que va a ser la forrajera, ya que todos los implementos forrajeros que va a haber en Expo Activa se van a poder ver a pleno, ya que el estado de los cultivos es muy bueno y las empresas van a poder mostrar su maquinaria muy bien. Eso es, en la edición pasada no pudimos mostrar, muchas empresas no pudieron mostrar lo que tenían debido a que estábamos padeciendo una seca muy muy grande en el país y bueno, los cultivos si bien estaban presentables, no estaban de la mejor manera como están ahora. Hoy la Expo Activa tiene las 92 hectáreas que compró, ya con el Banco República y arrendó 48 hectáreas más, así que estamos trabajando, la Expo Activa está trabajando 100, con 130 hectáreas ahora, donde se puede desplayar en lo que es cultivar y en lo que es la presentación de las maquinaria en Expo Activa. Bien, y en materia de empresas, ¿se mantienen como el año pasado y se incorporaban nuevas? Bueno, la Expo Activa en estos momentos está vendida al 100%, todos los están vendidos, es una Expo Activa que en términos de estática es un éxito porque ya no hay más están para vender y bueno, son muchísimas empresas, alrededor de 330 empresas que van a estar y ahora estamos tocando, vamos a tocar las mil herramientas que van a estar en Expo Activa en ese momento. Bien, ¿y este año se reincorporan el riego? Bueno, este año tenemos agua, que el año, en la edición pasada, si bien habíamos hecho todo para tenerla, no tuvimos la lluvia suficiente y no teníamos agua, en esta tenemos agua y hay empresas que ya están con su regadora pronta para mostrarla en Expo Activa. Muy bien, ¿algo más para agregar? No, esperarlo en esta nueva edición y que bueno, que estamos haciendo todo lo posible para presentarla de la mejor manera.